Un saludo para todas las personas que se conectan a nuestros urbanos, estamos felices de tenerlos en una nueva edición de nuestro programa. Las personas que se conectan aquí por Teleamiga de los que posteriormente reviven este capítulo en YouTube. Hoy venimos con Actualidad Cultural, temas muy interesantes para que se programen. Iniciamos con la Noche de Museos que se viene este próximo 11 de noviembre vinculando a más de 40 museos de Bogotá en más de 10 localidades. Continuamos con la agenda académica porque hablamos con las personas de la Universidad de la Gran Colombia y la Séptima Feria de la Cultura Solidaria, un evento con proyectos muy interesantes y una agenda académica para estudiantes, empresarios y emprendedores. Y hablaremos de una obra de teatro muy interesante. Nos encanta apoyar este tipo de iniciativas desde Urbanos. Cerrar la Orca o el Cadalso. Una historia de venganza, amistad y dones no deseados, desde el Teatro Libre del Centro. El próximo 11 de noviembre se viene la tercera edición de la Noche de Museos de Bogotá y estoy con Sandra Solano, la coordinadora de la Mesa Temática de Museos de Bogotá. Sandra, un placer tenerte en Urbanos. No, pues el placer es para mí y para todos los integrantes de la Mesa de Museos de Bogotá. Bueno, Sandra, pues muchas gracias. Ya hubo dos versiones, hubo más de 70 mil visitantes que estuvieron en estas dos versiones de la Noche de Museos. ¿Qué podemos contar de esa tendencia tan bonita que viene viviendo nuestra ciudad con esta Noche de Museos? Bueno, es que la Noche de Museos nace para reactivar la cultura, para entendernos que estamos dentro de un territorio que cuenta historias y que preserva también legados a través de estos espacios vivos, que son los museos. Entonces, se decide tener esta apuesta que también reactiva todos los sectores, digamos, comerciales que hay dentro de los museos, cerca también de los museos y posibilita espacios y ambientes seguros para Bogotá. Bueno, Sandra, son más de 40 museos los que van a ser parte de este escenario. ¿Cuáles son los que podemos destacar y cuál es esa agenda cultural que vamos a vivir en este espacio el 11 de noviembre? Realmente esta Noche posibilita que los territorios también se vinculen. Nosotros tenemos como la costumbre o la percepción de que todos los museos están en el centro de la ciudad y no. Aquí hay 10 localidades que se activan. Está la localidad de Antonio Nariño, por ejemplo, que se activa con la Fundación Museos. Está la localidad de Engativa que se activa con el Museo de Arte Contemporáneo. También está Maloca, abre sus puertas. Está el Museo del Vidrio de Bogotá en la localidad de San Cristóbal, que a su vez tiene como visitante el Museo de los Chircales de la localidad de Rafael Uribe. Entonces, hay una gran oferta. También se activan, digamos, todos estos espacios culturales. Entonces, más allá de que los museos abran sus puertas, en los corredores también van a haber vidas, van a haber recorridos, van a haber ferias. Realmente es una noche mágica para compartir en familia. Bueno, Sandra, tú me hablabas de que es importante que la gente conozca las tipologías de los museos. Cada una tiene como un eje estratégico especial y desde ahí la diversidad cultural que pueden encontrar turistas, ciudadanos y hasta personas que viven en Bogotá toda su vida, pero que no conocen museos como el que cuentas, el del vidrio. ¿Cuáles son esas tipologías que podemos encontrar en estos más de 40 museos? Bueno, los espacios, o sea, realmente para que haya un museo tiene que haber unas condiciones igual. Si tú vas a ser cualquier otra entidad, ¿no? Nosotros estamos registrados en Simco. Ahí ustedes pueden ver los museos nacionales que estamos, digamos, abiertos. No solamente Bogotá, sino general. Y también estas maneras de ver los museos o estas, como tú llamabas, tipologías de museos. La gente, o todos, tenemos como esa concepción de que los museos son del estado del distrito y que reciben a sí mismos los recursos. Y pues no, no es tan cierto. Entonces, hay museos nacionales, digamos, que sí reciben del Ministerio de Cultura unos montos como el maravilloso Museo Nacional que alberga pues toda nuestra, pues nuestra identidad como colombianos, ¿sí? La Quinta de Bolívar, el Museo de la Independencia. Entonces, esos son espacios, digamos, que sí están auspiciados dentro, desde el estado. Tenemos el Museo de Bogotá con sus dos casas, las AMA, no las siete balcones, que lo auspicia, pues el distrito. También hay museos como los de la Universidad Nacional, el Museo de Trajes de la Universidad de América, la Universidad del Bosque, la Universidad del Externado, que tienen, digamos, estos apoyos. Y hay otros museos hermosísimos también que no tienen apoyo ni privado ni tampoco distrital o nacional, como la Fundación Museos, que es el Museo del Cuero, el Museo de los años 40, como el Museo del Vidrio de Bogotá, que son espacios comunitarios, que realmente su, digamos, su llamado es que la comunidad los albergue y que el territorio, pues tenga esa relevancia donde está. Y por eso están ubicados en las zonas, digamos, de Bogotá que también hacen historia, porque pues Bogotá no es solamente el centro, es, tenemos 20 localidades. Y van a participar más de 10 localidades en esta noche de Museo Sandra, donde, las personas, donde pueden revisar esta programación para que estén pues muy programados y se agenden con lo que van a encontrar en más de estos 40 museos en esta noche de museos del 11 de noviembre. Primero hay que seguir, o sea, el museo es su preferencia, síganlo en redes sociales porque estamos en una sinergia, así colocando todos nuestros, pues obviamente nuestra programación porque cada espacio tiene sus regalos y sus sorpresas para esta Bogotá. Y la programación general la pueden encontrar en www.idpc.gov.co. Ahí van a estar todos igual, los corredores se van a activar, va a ser una noche supremamente mágica, donde ustedes en familia, con sus amigos podrán estar, digamos, desde diferentes horarios. La mayoría del centro va a cerrar medianoche. Eso implica que van a ser espacios seguros, como les digo, también consulten programación porque hay recorridos, hay muestras también culturales, muestras gastronómicas, o sea, realmente es una noche para que la familia, los bogotanos, los propios y turistas, pues vivan esta experiencia mágica que es tener un museo de noche. Sandra, un punto importante que hay que tener en cuenta es que muchas de las entradas y los ingresos a los museos van a ser gratuitos, entonces es clave que la gente lo tenga en cuenta. Sí, claro, la mayoría de los museos, yo creo que un 80% de los museos van a ser gratuitas de entrada. Sin embargo, hay otros museos que así no son gratuitos, pero van a dar unos súper descuentos de entrada. Entonces también hay que consultar para que ustedes pues lleguen ya agendados y programados. Bueno, pues Sandra, para finalizar, una invitación a todas las personas, a todos los ciudadanos de Bogotá que están conectados con Urbanos a que se programen este 11 de noviembre con esta noche de museos que pinta súper interesante. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Claro, invitarlos a vivir esta noche mágica, esta noche donde van a poder sentir todo el poder de los museos en familia, con sus amigos, pero más allá de una noche es invitarlos, invitarlos a conocer los museos de Bogotá, invitarlos a vivir. Sí, la experiencia no son espacios quietos, son espacios vivos que nos enseñan, que nos, además, que nos llenan de orgullo. Realmente toda Bogotá está reunida en estos maravillosos museos. Pues a Sandra, muchas gracias. Conéctense con esta agenda cultural muy interesante, más de 40 museos en más de 10 localidades de nuestra ciudad. La agenda académica es uno de los pilares estratégicos de Urbanos y se viene la séptima Feria de Cultura Solidaria, una iniciativa de la Universidad de la Gran Colombia y estoy con el profe Edimer Pardo, docente del Centro de Pensamiento de la Esperanza. Profe Edimer, un placer tenerlo en Urbanos. Muchas gracias por esta invitación a ustedes. Bueno, profe, esta ya es la séptima edición. ¿Qué podemos contar de la historia que ha tenido esta Feria de la Cultura Solidaria en la Universidad de la Gran Colombia? La Feria de la Cultura Solidaria nace a raíz de un proceso desde el Centro de Pensamiento anteriormente llamado como Centro de Ética. Desde sus inicios del Centro de Ética de Humanidades de la Universidad de la Gran Colombia se proyectó una asignatura que se llama Cultura Solidaria. Desde Cultura Solidaria siempre se ha querido la transformación social y generar impacto en las comunidades. Es por ello que se realizaban diferentes actividades en pro a la realización de proyectos sociales. Pero bueno, digamos que luego hubo un proceso de reestructuración ya hacia el 2019 de la asignatura como tal, en donde el SILAUS tomó ya una forma desde la investigación, desde la investigación acción participativa, los alumnos debían elaborar estos proyectos sociales. Entonces ya allí comenzó o se llamó lo que actualmente es la Feria de la Cultura Solidaria. Bueno, profe, hablábamos que habían unos casos de éxito durante toda esta historia y esas siete ediciones que ha tenido esta Feria de la Cultura Solidaria y unos proyectos muy interesantes. Uno sobre una app de reciclaje, uno sobre unos temas de idiomas, en un proyecto social que apoye una población en específico vulnerable de nuestra ciudad. ¿Qué podemos contar de esos casos de éxito que ha tenido esta Feria de la Cultura Solidaria, profe? Sí, sí. Entonces dentro de los diferentes casos de éxito podemos tener el proyecto de Dude English desde unos alumnos de educación que quisieron hacer una transformación social justamente en el barrio Simón Bolívar a través del inglés, de la enseñanza del idioma inglés, así generando un campo o un tiempo allí a los jóvenes que tienen, digamos, tienen pues demasiados momentos libres también y no saben pues qué hacer con su tiempo y que allí eso genera también la drogadicción y bueno y genera diferentes problemáticas sociales. Otro de los proyectos destacados, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad es Galán Vive Seguro. Entonces desde el barrio Galán vieron la problemática o analizaron allí la problemática de inseguridad y por ello también generaron espacios recreativos donde diera una solución a esa problemática que vieron en su barrio. Bueno, profe, hablemos de cómo se va a desarrollar este evento porque esta Feria de la Cultura Solidaria pues va a ser muy interesante, abierta al público para los que estén interesados en estos proyectos tan interesantes. ¿Cómo se van a desarrollar los días? Entonces, la Feria de la Cultura Solidaria, la séptima edición, como nos decías, se va a desarrollar del 8 al 11 de noviembre. Durante esa semana en la CDL de la Universidad de la Gran Colombia se llevarán a cabo diferentes exposiciones de todos los proyectos, acerca de 200 proyectos solidarios de los alumnos de la Cátedra de Cultura Solidaria. Aparte de ello, durante esa semana tendremos la oportunidad de participar también de diferentes eventos. Está el segundo seminario de transformación e innovación social, desde, digamos, bueno, se intitula un poco este seminario, Retos Éticos de las Economías Emergentes. Ese sería, se llevaría a cabo del 8 de noviembre, con horarios de 9 de la mañana a 1 de la tarde y en la noche de 6 pm a 8 pm. Luego también, 10 y 11 de noviembre, tendremos el Congreso Latinoamericano de Economía de Francisco, en el cual hemos adherido también. En Colombia han adherido la Universidad Católica y conjunto también a la Universidad Uniminuto. Se está llevando a cabo. Además que van a haber eventos locales de este congreso, también en México, en Argentina y en Brasil. Bueno, profe, y hablando de esta agenda académica tan interesante y que va apalancada con esta Feria de la Cultura Solidaria, desde su opinión, ¿cuáles son esas tendencias que se ven en estos temas de economía solidaria que están apropiando nuevas empresas y nuevos proyectos como los que vamos a ver en este espacio? Justamente, y después de la, creo que después, digamos, hay un poco de la pandemia, el mundo vio también esa necesidad de un nuevo cambio, porque digamos que lo que produjo pues el confinamiento, pues una crisis económica, pero también se ve en esa profunda crisis también muchos aspectos, que no solamente la economía se refiere a la parte económica, monetaria, sino que también incluye el medio ambiente, incluye el respeto, la dignidad humana, el hombre como tal, no solamente la necesidad de lucro, sino que va más allá. Profe, para finalizar, aclaremos entonces, ¿cuál es ese correo de contacto, ese contacto para que la gente que esté interesada, externa, que quiera asistir a estos eventos académicos y a esta Feria de la Cultura Solidaria, pues pueda escribir y se pueda programar con la agenda de ustedes? Y una invitación para que toda la gente se conecte y pueda visitar estos proyectos tan importantes que lidera este centro de ética. Claro que sí, entonces los invitamos a todos realmente a participar de esta Feria de la Cultura Solidaria que viene pues rica de mucho contenido, mucha novedad, muchas perspectivas, nos pueden escribir al correo ética.humanidades.ugc.edu.co para cualquier información y pues se llevará a cabo de modo híbrido, entonces por tanto pues habrá conexiones en Zoom como también presencial aquí desde el aula Simón Bolívar y también desde el aula Virreyes. Pues al profe Eimer, muchísimas gracias, conéctense con esta séptima Feria de Cultura Solidaria, una iniciativa muy interesante desde la Universidad de La Gran Colombia para estudiantes, empresarios y emprendedores. Cerrar la Orca o el Cadalso es una obra que entra en temporadas del Teatro Libre del Centro y estoy con Marta Leal, su directora. Marta, un placer tenerte en Urbanos. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí. Bueno Marta, ¿de qué se trata esta historia? Cerrar la Orca o el Cadalso, mucha gente no comprende el tema de cerrar, de ceruchar y el Cadalso, ¿por qué ese no? Cerrar es con S, además, y el Cadalso es la puertica que está debajo de la Orca, ¿verdad? O sea que si se abre, el ahorcado muere y si la cerras la cuerda, pues el ahorcado se salva, ¿verdad? Pero, por otro lado, si lo cierras la puertica, el ahorcado se salva porque no cae y si cierras la orca, el ahorcado se muere, ¿cierto? Es una paradoja, es una historia de salvación, de posibilidades, donde los personajes, que son dos amigos, los personajes centrales de la historia, estos amigos tienen la posibilidad o de salvarse o de condenarse. Y uno de ellos está buscando la revancha, está buscando la... quiere vengarse, quiere vengarse porque una de ellas, la amiga, la mujer, amiga, tiene un don, tiene el don de la sanación. Ella impone sus manos y cura las enfermedades. Y entonces, en un momento dado de su amistad, él tuvo a alguien muy cercano, enfermo, a punto de morir y le pidió que lo salvara. Y ella se negó. Entonces, él se llevó eso. Desde ese momento se separaron, nunca volvieron a saber uno del otro. Y él se llevó eso por dentro, carcomiéndolo, ¿cierto? Hasta que cuando él va a morir, porque tiene una enfermedad terminal, decide, ya nada me importa, voy a ir a vengarme. Merezco, merezco que esto quede saldado antes de morirme. Y allí empieza la historia de cómo estos dos amigos se reencuentran con un tercer personaje, que es como un ángel malvado, un ángel que les susurra cosas en la cabeza, en los pensamientos. También podemos pensar que son los pensamientos de los personajes, ¿cómo no? Que los incita a que se confronten, a que se peleen, a que lleven a cabo esa venganza, ¿sí? Para que desaparezcan. Y no les voy a contar qué pasa al final, porque entonces les doy spoiler de la obra, pero es bien bonito porque, dime tú, si tuvieras un don así de importante como la sanación, ¿lo utilizarías a pesar de que te hace daño? Esta mujer, que se llama Barnat, en nuestra obra, cuando ella sana a alguien, se enferma mucho, porque siente todo el dolor de esa persona, que acaba de salvar, siente lo que ella es, también cómo es su alma. Y los seres humanos todos tenemos defectos, y eso la afecta, la afecta mucho porque se va llevando pedacitos de estas personas que salva y la carcomen, la enferman. Y ella en un momento dado dice, no puedo más, no puedo más, si sigo así, me voy a destruir. Entonces, es interesante porque todo el tiempo estamos a punto de tomar decisiones, ¿viste? Es o una salvación o una condena. Marta, ¿y esto cómo es el reflejo de nuestra sociedad? Porque es una sociedad que tiene esa premisa de la venganza muy marcada, donde perdonar es muy complicado, donde realmente tener humildad y aceptar los errores es difícil, donde hay muchos orgullos y muchos egos de por medio, ¿cómo se refleja nuestra sociedad en esta obra? Me gusta pensar cuando hablas de nuestra sociedad en los seres humanos, porque creo que no solamente nosotros en nuestro pequeño contexto, sino que todo el mundo, al ser humano, tiene esta, es proclive a guardarse cosas y a sentir ira y a sentir deseos de acabar con todo para sentirse mejor. Es desafortunado, pero es así. Yo creo, sinceramente, que en la medida que dejamos esas cosas sin resolver, por pequeñas que sean, en la vida cotidiana o cosas mucho más graves, pues, como un país con tanta historia violenta como el nuestro, por supuesto que tiene muchas de esas historias, si no lo solucionamos, si no lo trabajamos, si no lo, de alguna manera lo procesamos, eso nos envenena, nos envenena como individuos y, en consecuencia, como sociedad. Así que allí hay un espejo de quienes somos todos. Yo creo que todo el público, al ir a la obra, va a encontrar en uno u otro personaje, o en todos, porque somos multicolores, va a encontrar situaciones que lo llevan a pensar, a reflexionar sobre su propia enfermedad, sobre la enfermedad de sus parientes, de sus seres queridos, de sus amigos, sobre la amistad. ¿Cuántos amigos dejé atrás por tonterías que tal vez hubiera podido trabajar diferente? ¿Cómo llegué aquí a estar tan mal? ¿Por qué no tengo a nadie a mi alrededor? La soledad, la amistad, la muerte, la cercanía de la muerte. Bueno, Marta, ¿y qué podemos contar de ese elenco, de esas personas que representan esta historia? Bueno, son actores maravillosos. Esta es la primera vez que dirijo, que me lanzo a dirigir. Yo he sido actriz durante 30 años ya, y es la primera vez que dirijo. Sin embargo, aceptaron esta invitación personas maravillosas en quienes confío 100%, grandes actores que además quisieron venir conmigo en este viaje, que son Mónica Giraldo, Juan Pablo Acosta y Esmeralda Acosta, los tres de larga trayectoria, con mucha experiencia. Tengo en la trasescena también un apoyo increíble, aparte del Opera Sánchez, el escritor, productor, gestor y artífice de todo este proyecto. Está Pablo Restrepo Bejarano en la traducción artística, en el arte y la iluminación, sobre todo, que es bien importante en esta obra. Y en el universo sonoro, porque hay un universo sonoro, está Fernando Sierra, que es más conocido como Elvis, el frontman de Estados Alterados. Él tiene un trabajo personal de investigación sonora, que a mí cuando empecé a montar la obra, me sonaba por ahí. Entonces lo llamé y él aceptó, así que estoy muy, muy, muy bien apoyada. Bueno, Marta, ¿y qué podemos hablar de la programación? ¿Las fechas donde va a estar la obra en función? ¿Y del Teatro Libre, donde la gente se puede programar para asistir a este bonito espacio? Claro que sí, mira, esta producción es de La Buena Estrella, y el Teatro Libre nos abrió sus puertas, nos acogió. Estamos en el Teatro Libre del Centro, en La Candelaria, a media cuadra del Chorro de Quevedo. Estamos de jueves, ya solo nos queda esta semana de funciones, en realidad estamos de jueves a domingo, jueves, viernes y sábado a las siete y media, y el domingo a las tres de la tarde, porque hay mucha gente que trabaja, sale muy tarde en las noches, ir al centro es difícil, a las tres de la tarde es una hora perfecta para quienes tenemos complicaciones de tiempo, y es muy fácil llegar y allí estamos para que vengan a vernos. Bueno, pues Marta, una invitación a que toda la gente que está conectada acá en Urbanos, todos los ciudadanos de Bogotá vayan, se conecten este último fin de semana con esta hora tan interesante. Claro que sí, vengan por favor a vernos en Cerrar la Orca o el Cadalso en el Teatro Libre del Centro, aprovechen y vayan a la Plaza de Bolívar, arman el plan completo o de pronto se van a comer algo por allí, aprovechen que La Candelaria está abriendo sus puertas, hace tiempo tal vez no vamos al centro, es hora de regresar. Y así finaliza este episodio de Urbanos, estamos felices de haberles contado temas muy interesantes de actualidad cultural, planes para que se programen en nuestra ciudad, no olviden que pueden revivir este capítulo en nuestro canal de YouTube, nos vemos el próximo viernes, chao chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!